Dice gracias a Dios que este es el día que tú has hecho y yo me voy a gozar y voy a estar alegre en ti. Algunos de ustedes, ay otro día más, Dios. Amén. Dios lo bendice a nosotros para que nosotros podamos ser una bendición a otras personas. Amén. El título del mensaje, el último mensaje del 2022 es, por favor, Nicole, vamos a ser bendecidos para ser bendición. Amén. Una vez más. Bendecidos para ser bendición, familia. Y hay algunas personas que pueden estar pensando en este momento, equivocadamente, pero pueden estar pensando que Dios no lo ha bendecido a ustedes en el 2022. O que ustedes no han sido una bendición hacia otras personas en el 2022. Y yo estoy aquí esta noche, mandado por el Espíritu Santo para dejarles hablar a todos ustedes. ¿Sabe qué? Que todavía el 2022 no se ha acabado. Que hay dos o tres días más que nosotros podemos hacer una bendición a alguien esta noche, mañana, el sábado, tenemos hasta las 11.59 para bendecirle a alguien en el 2022. Amén. Eso es importante, familia, que el año todavía no se ha acabado. Hay muchas personas, muchos cristianos que ya han tirado la bandera blanca y ya han perdido la esperanza en el 2022. Y bueno, a lo mejor va a ser para el 2023. ¿Y por qué? Si todavía quedan tres días en el 2022. ¿Por qué Dios puede hacer algo esta noche para nosotros? No dejes para mañana o para el otro día lo que podemos recibir hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una vez más, nosotros todavía podemos hacer una bendición a otras personas en el nombre de Cristo Jesús. O bendecidos para hacer bendición. Primero, antes que nada, quiero establecer con nosotros los hijos de Dios que Dios ya los ha bendecido a nosotros con todas las necesidades, todas las facilidades, todas las cosas que nosotros necesitamos para hacer una bendición a otra persona y para vivir una vida llena de victoria desde hoy en adelante. ¿Entendemos eso? Muchas personas, no, si tuviera esto, si esto caminara, entonces ya es que Dios soy bendecido. Pero estamos equivocados. Ya nosotros somos y estamos bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Ya lo tenemos ahora. Amén. A la mano de ustedes no saben que lo tienen. A la mano de ustedes no piensan que lo tienen. A la mano de ustedes no creen que lo tienen. Pero porque ustedes no lo ven, no lo saben, eso no quiere decir que no lo tienen. Y vamos a confirmar en esta noche que de acuerdo a las Escrituras, ya Dios los ha bendecido a nosotros con todas las bendiciones espirituales y con todas las bendiciones naturales están dentro de nosotros. Y lo que hay que hacer es sacarlos de adentro hacia afuera en el nombre de Cristo Jesús. Entonces mira a una persona y dice, ¿ya tú estás bendecida o bendecido? Mírenle los ojos. Ya ustedes están bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora alguien dice, yo, yo no soy bendecido. Sí, tú eres bendecido en el nombre de Cristo Jesús. Entonces lo primero que hay que entender es que hay que saber que somos bendecidos antes que nada. Amén. Entonces Génesis 1.26. Vamos a empezar desde el principio que es cuando se empieza. Todo el mundo vamos a leer. ¿Verdad? Vamos. Entonces dijo Dios, hagamos al nombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señore en los pesques del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Verso 28. Y los bendijo Dios. Los bendijo Dios. ¿Es que va a ser o que ya sucedió? Y los bendijo Dios. Vamos. Y les dijo, frutificar y multiplicados, llenar la tierra y sojuzgarla y señorear en los pesques del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces ya Dios declaró una bendición sobre las vidas de nosotros y aunque no creemos que estamos bendecidos, ya somos bendecidos y Dios no quita esa declaración de las vidas de nosotros, ni el pecado, ni la ignorancia, ni la rebeldía, quita esa declaración sobre las vidas de nosotros. ¿Entendemos eso? ¿Estamos seguros? Efesios 1 a 3. Vamos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que nos que? Bendijo. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Que nos bendijo. ¿Va a ser el futuro o que ya sucedió? ¿Entendemos? ¿Con algunas bendiciones espirituales o qué dice la palabra? Con todas. Con toda bendición espiritual. Eso ya lo tenemos en este momento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El diablo quiere que nosotros pensemos que no lo tenemos. Que hay que pedirle a Dios. ¿Alguno de ustedes le pidió? Dios, dame más sabiduría. Dios, dame más. Y ya lo tenemos. Ya lo ha dado a nosotros. Lo que hay que pedir correctamente que lo vamos a estudiar en otra enseñanza. Dios, ayúdame a desarrollar lo que ya yo tengo dentro de mí. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Entendemos? Por algunos todavía no están convencidos. Vamos a seguir la palabra. Génesis 12.2. Vamos. Yo no puedo ser una bendición si hay un soy bendecido. ¿Entendemos? Solo bendijo nosotros para nosotros ser bendición a otra persona. Verso 3. Y bendeciré a los que te bendijeren. Y los que te maldijeren, maldijeré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta promesa Dios se la dio a Abraham. Nosotros que nos sentamos a Cristo Jesús. Entramos en la familia de Abraham. Lo que le dio a Abraham lo pertenece a nosotros. La bendición de Abraham no es espiritual. Es material. ¿Cómo es? Material. Son las bendiciones materiales. Nosotros como hijos de Dios. Tenemos la bendición de Abraham. Y tenemos la bendición de Jesús el Cristo. Doble bendición. ¿Por qué estamos en el 2022? Arrancado. Bravo. Triste. Miserable. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué no somos bendecidos? Porque no sabemos lo que tenemos. Si no sabemos operar en lo que tenemos. ¿Estamos en rebeldía? ¿O estamos en falta de reconocimiento? ¿De sabiduría? Familia, dice la palabra. No lo vamos a ver esta noche. Mi pueblo es destruido por falta de entendimiento. O falta de sabiduría. Por eso nos vinimos a estudios bíblicos. Para entender. Para saber. Para aprender. Y después para ponerlo en práctica. Diariamente en las vidas de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Ustedes están aquí para ver la cara de nosotros? Yo no estoy aquí para ustedes ver la cara. Yo estoy aquí para enseñarles. Y cuando yo enseño. Dios me está enseñando a mí. Porque eso viene para mí para atrás. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Entendemos familia? Pero algunos todavía me están mirando. Que yo estoy loco. Y les voy a dar saber. Que yo estoy diciendo la verdad. Proverbios 8.32. Vamos a ir más profundo. Vamos. Ahora pues. Hijos. Dios. Óyeme. Y bienaventurados. Los que guarden mis caminos. Bienaventurados. Es bendecidos. ¿Sí o no? Somos bienaventurados. Los que guardan mis caminos. Si yo estoy caminando como yo quiero. Voy a ser bendecido. ¿Cómo tengo que caminar? Como Dios me manda. De acuerdo a la palabra de Dios. Entonces voy a estar fluyendo. En las bendiciones de Dios. Ahora estamos poniendo el pero. Hay que caminar como Dios quiere. Entonces podemos decir lo siguiente. Si no estamos viviendo en bendición. Puede ser que no estamos caminando. Como Dios quiere que caminemos. ¿Amén o ay, ay, ay? Las dos cosas. ¿Amén? Eso es importante. Y si no estamos caminando correctamente. ¿Qué hay que hacer? Arrepentir de pedir perdón. Y enderezar tus caminos. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Amén? Verso 33. Atender el consejo familia. Y ser sabios. Y no lo. Menospreciar. Porque no estamos caminando en bendición. Empezamos a menospreciar lo que estamos escuchando. En vez de apreciar. Y decir. Ok. Eso es para mí. Ahora que nos ve Cristo Jesús. ¿Amén? Verso 34. Bienaventurado. El hombre. ¿Qué qué? Me escucha. Velando a mis puertas. Cada día. Agrandando. A los costes de mis puertas. Amén. Ustedes saben que decimos las puertas. Como las puertas de la iglesia. Pero. Si esta es la palabra de Dios. Esta puede ser. En la puerta. Una puerta adelante. Y la puerta de atrás. Y creo que está adentro. Dios en el medio. Pasando el tiempo. En la palabra de Dios. Estudiando la palabra de Dios. Poniendo esta palabra. En práctica. En las vidas de nosotros. Y conocemos esto. Estamos escuchando. La palabra de Dios. En las vidas de nosotros. ¿Entendemos? Hay algunos de ustedes. Que en el 2022. La única vez. Que leen la palabra. Es en la iglesia. En la casa. No están estudiando la palabra. No están. Poniendo en práctica. Entonces. Se están quejando. Que no le está yendo bien. En las cosas. Ay pastor. Pero estoy trabajando. Todo el tiempo. Ay no tengo tiempo. Ay no sé leer. Ay no. Me duermo. Cuando estoy leyendo. Todas esas son excusas. Que el diablo le pone a ustedes. Para no vivir. En la bendición. Y tenemos que parar eso. En que nos ve Cristo Jesús. Amén. Pastor. A mí me gusta cantar. Pero no me gusta leer. La palabra. Usted. Ninguno aquí. Ha dicho eso. ¿No verdad? A usted le gusta más leer que cantar. ¿No verdad? Algunos de ustedes. Cuando hay tiempo de cantar. Están brincando. Y el tiempo de leer. Están durmiéndose. Si. Pues ya. Te vamos a cambiar eso. En el 2022. Los días que quedan. Y ponernos en práctica. En el 2023. Amén. 35. Porque el que me halle. Hallará la vida. Y alcanzará. El favor de Jehová. Y verso 36. Mas el que peca contra mí. Defrauda su alma. Todos los que me aborrecen. Aman la muerte. Vamos a confirmar otro. Que dice la palabra de Dios. Que es bendecido. Que viene en el nombre de Jesús. En el nombre de Dios. Cuando ustedes van a algún lugar. Ustedes van. En cuenta. Que están representando a Dios. O van representando a su familia. O la persona que son ustedes. Vamos a ser honestos. Estamos yendo. Y estamos entendiendo. Que nosotros somos. Ambajadores de Cristo Jesús. Nada más en la iglesia. Aquí mucho. Bonito y recto. Pero afuera y afuera. Se ponen el animal. Que diga. El disfraje. De. De. Divertos animales. Algunos son leoncitas. O leones. Algunos son burritos. Algunos son bueyes. Divertos animales. Que en la iglesia. Todo el mundo contento. Por allá afuera. Estamos actuando. No correctamente. Vamos a ver lo que dice la palabra. Salmos 118. 24. Todo el mundo. Este. Es el día. Que hizo Jehová. Nos gozaremos. Y alegraremos. En él. Ustedes. Con eso levanta. Ustedes dicen esto. Esta escritura. Debería estar en todas nuestras oraciones. Diariamente. Dicen. Gracias a Dios. Que este es el día. Que tú has hecho. Y yo me voy a gozar. Y voy a estar alegre. En ti. Algunos de ustedes. Ay. Otro día más. Dios. Ay. Dios. Mira mi vida. Ay. Dios. No sé lo que va a pasar. Lógico. Mi vida. En vez de decir. Este es el día. Que hizo Jehová. Vamos a decirlo todo el mundo juntos. Animados. Ok. Despiértese. Algunos de ustedes. Vamos. Vamos. Con gozo. Vamos. Este es el día. Que hizo Jehová. Nos gozaremos. Y alegraremos. En él. Un aplauso para Dios. Amén. Díganlo así. Aunque no se sientan. Aunque tienen 20 mil circunstancias en su vida. Díganlo que dice la palabra. Para que cambie sus circunstancias. Amén. Verso 25. Oh Jehová. Sálvanos ahora. Te ruego. Te ruego. Oh Jehová. Que nos hagas prosperar. ¿Cuándo? Ahora. Ahora. Verso 26. Bendito. El que viene. En el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová. Os bendecimos. Cuando quiera que ustedes van. Aquí llegó la bendición de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando usted va a la peluquería. Al salón de las uñas. A la bodega. Va a ser bendecido ustedes. Porque yo te estoy comprando algo aquí. En este momento. En el nombre de Cristo Jesús. Va a empezar el negocio. De ahora en adelante. ¿Cómo esto fue el día? Ay. Ya ha estado flojo. Tú verás. Como va a venir cliente. En este lugar. Desde ahora en adelante. Porque yo estoy aquí. En el nombre de Cristo Jesús. Atrévese. A declarar eso. Y ustedes verán. Que la próxima vez. Que van a esa voz. De ese negocio. Te dan algo. De gratis. De gratis. Hermana. Verdad que sí. Que tú estuviste aquí el martes. Y empezaron a venir negocio. Y tuvo un tremendo día. ¿Por qué? Porque hay que ser valientes. Declarando la palabra de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Jesús. ¿Entendemos? Amén. Verso. Vamos a seguir. Salmos 44. Vamos. Pega mentirados. El hombre. Que puso en Jehová. Su confianza. Y no mira. A los soberbios. Ni a los que se. Servían. Tras la mentira. No hay que mirar. Y tú estás haciendo esa locura. Ve. Ese es el problema tuyo. Él no lo está haciendo. Ese es el problema tuyo. Yo voy a seguir. Y promueve mi confianza. En Jesús. Eso está. Amén. Eso está hablando de gente. De su familia. Esposa. Ese puede ser el esposo. Esposo. Ese puede ser el esposo. Suyo. Que está haciendo las cosas. Equivocadamente. Pero no quite la mirada en Jesús. Y mantenga la mirada en Jesús. Y que haga cada uno. Y va a sufrir sus consecuencias. Y yo sé que eso lo afecta a uno. Porque si uno. Se de nosotros. No le van bien las cosas. Y cae a disciplina. Corrección. Lo afecta a todo el mundo. Por lo menos no son dos. Que van a recibir la disciplina. Entendemos que no van a ser dos. Que van a recibir la corrección. Por lo menos tú mantente firme. En lo que dice la palabra de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Salmo 33. 12. Ve a mentirado. La nación. Cuya Dios es Jehová. El pueblo. Que él escogió como heredad para sí. Es importante. Nosotros vivimos en Estados Unidos. Y nosotros como cristianos. Tenemos que ser valientes. Declarando que este pueblo. Es un pueblo de Dios. Que nosotros. El Dios de nosotros. El Señor de nosotros. Se llama Jesús el Cristo. No importa las escuelas. No importa los trabajos. Que no puede decirle eso a usted. Usted haga lo que tú quieras hacer. Yo tengo que hacer lo que dice la palabra. Y van a ser bendecidos. Porque yo soy bendecido. Y yo declaro Jesús. Es el Señor de este país. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay pastor. Pero y si me votan. Entonces que va a pasar. Bueno. Vas a estar. No. Caminando las bendiciones. Porque dice. Venga. Venturado es la nación. Que Dios. Que Dios de ellos. Es Jehová. El diablo está tratando. De quitarle a Dios. En este país. En los países de nosotros. Y alguien tiene que poner. La cara. Poner la boca. Ponerse en línea. No. Esta nación es de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le va a costar algo familia. Ay yo no quiero pagar ni. Yo nada más quiero vivir tranquilito. Yo quiero ir a la iglesia. Decir dos aleluyas. Diez. Ave María. Y déjame vivir para la casa. A dormir. Dios no quiere eso de nosotros. Él los deja aquí. Para ser valientes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que es lo peor que puede pasar con una persona. Que es lo peor. Que te maten. Y si me matan. Voy a estar con Cristo Jesús. Ya paró la. Ay pero es que. Mi familia me hace falta. Y si yo no estoy aquí. Que va a pasar con mi esposo. Tú sabes que va a pasar con tu esposo. Se va a buscar a la otra. Lo que va a pasar. Ok. No se va a quedar en mi hijo. Esperándote a ti. No. Mirazo. Viva. Macy. Pase adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y eso pasa también. No. Mi esposa va a ser fiel a mí. Ella no se va a casar. Ella me ha prometido. Que no se va a casar más. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Eso es otro tema para otro día. Eso es de la pareja. Novena para el próximo. Salmo 34.8. Vamos. Gustar. Y ver. Que es bueno. Jehová. Dichoso el hombre. Que confía en él. ¿Ustedes confían en Jehová? Amén. Verso 9. Temer a Jehová. Vosotros sus santos. Pues nada falta. A los que le temen. Si me faltan cosas en mi vida. Puede ser que yo no le temo a Dios. En esa área de mi vida. Yo puedo estar con Dios. En varias áreas. Y no estar con Dios. En otras áreas de mi vida. La respuesta es que sí. Podemos estar. En dos campos. Y hay muchas personas. Que están en un campo. En una cosa con Dios. Y en otras con el mundo. Amén. No me miren así. Mami. Me están mirando. Mira. Salmo 84.5. Vamos. Ve aventurado el hombre. Que tiene en ti su fuerza. Y cuyo corazón. Está sus caminos. La fuerza de nosotros tiene que estar. En Jehová. En Dios. No en el esposo. La esposa. No en mis hijos. No en mi negocio. No en mis diplomas. No en mi cuenta bancaria. Sino la fuerza de uno. Es. Tiene que estar en Dios. ¿Entendemos? Dígalo todo el mundo de cara. Mi fuerza está. En Jehová. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Estamos seguros? Amén. Un aplauso para Dios. Ok. Eso. Ya vemos. Ya hemos sido bendecidos. Amén. Fui un buen abogado. ¿Hice el caso bien? Puse la evidencia. Ok. Entonces. Ahora. Si ya lo tenemos. Ya somos bendecidos. Dios quiere que nosotros seamos una bendición a otras personas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Él quiere que seamos una bendición a otras personas. No en el nombre tuyo. Ok. No en el nombre de tu familia. No en el nombre de tu negocio. No para ahorrar en los taxis. En los impuestos tuyos. Sino. Él quiere que seamos bendición. Porque queremos representar y bendecir a Dios. De nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay personas que dan en la iglesia para hacer. Para ahorrar ese dinero en los taxis. Ustedes si no lo sabían. Que eso sucede. Y Dios sabe eso. Él nos da una bendición. Pero no quiere que den. Para el beneficio. Él quiere que den. Porque queremos ser bendición al pueblo de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Vemos la diferencia? Hacer algo para hacer la bendición. O hacer algo porque queremos ayudar a los hermanos. Amén. Y si ustedes dicen. Pues esto yo ni tengo dinero para pagar la renta. Y tú estás hablando de otras cosas. Si no cambian y empiezan a aprender. Nunca van a tener nada. Porque este mensaje es para que aprendan. Para que cuando Dios los bendiga. Sepan lo que van a hacer con la bendición. Y no desperdiciarla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ustedes quieren que su médico. Practique antes que lo operen. O que practique cuando lo está operando. Que aprendan antes. ¿No verdad? Igual. ¿Cuándo hay que aprender? ¿Cómo cuidar las bendiciones? ¿Cuándo las tienes? ¿O antes de tenerlas? Es importante aprender ahora. Para cuando vengan. Podemos aprenderle. Que no ve Cristo Jesús. Coronel. Cuando estaba en el ejército. De la ametralladora. ¿Cuándo es importante? ¿Atermitente en la guerra? ¿O practicar antes que venga la guerra? Antes que venga. Para que entonces. Cuando venga. Ya sepa lo que hacer. Igual nosotros tenemos que aprender. Antes. Para cuando venga. Saber lo que hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Terminando por el tiempo de hoy. Es importante. Colosense 3.17. Vamos. Y todo lo que haces. Sea de palabra. O de hecho. Hacerlo todo. En el nombre del Señor Jesús. Dándole gracias a Dios. Padre. Por medio de él. ¿Qué es lo que está incluido en todo? O nada. Todo está incluido en todo. ¿No es verdad? ¿Cuánto ustedes dieron un regalo. De las navidades. Y el hijo. El nieto. Gracias abuelita. No me de gracias a mí. Eso te lo dio Dios. O dijeron. Es verdad que te lo dio. Yo me paré en la línea. Tres horas. Y te lo compré. No es verdad. La gracia. Dice ahí todo. No algunas cosas. Dice todo. En el nombre de Cristo Jesús. Ponlo en práctica. 23. Vamos. Y todo lo que haces. Hacerlo de corazón. Como para el Señor. Y no para los hombres. ¿Quién fue a trabajar hoy? Levanten su mano si trabajaron hoy. Trabajaron de corazón. Hicieron lo mínimo para que se acabara el día. No digan mentiras. Aparte de no hacer la cosa correcta. Dice todo lo que hacemos. Háganlo de corazón familia. Todo el corazón. Vamos. Como para el Señor. Y no para los hombres. Verso 24. Sabiendo que de Dios. Del Señor. La recompensa. De la herencia. Porque a Cristo el Señor. Servís. Verso 25. Mas el que hace injusticia. Recibirá la injusticia. Que hiciera. Porque no hay excepción de personas. Amén. Por el tiempo se me fue. Nada más quiero dejarlo con esto. Somos bendecidos. Pero hay que saber. Que es lo que es una bendición. Y cuando yo estaba preparando para este mensaje. Para este estudio. Y estaba buscando en el diccionario. La definición de la palabra. Ser bendecido. Y la bendición. Me puse contento. Porque las palabras eran tan hermosas. Y quiero dejarlo con estas palabras tan hermosas. Para nosotros. Por favor Nicole. La definición de bendición. Vamos. Una palabra dicha. Para bienestar. Un momentico. ¿Hamos usado la palabra nosotros. Para bienestar de una persona. Para levantarle el ánimo a alguien. Es una bendición. La bendición es hablada. No es pensada. Sino hay que decir. Usar las palabras. Para hacer un bienestar a las personas. Para levantarlo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si yo te hago una corrección. En amor. Y aunque no te gusta. Eso puede ser una bendición para ti. Amén. Y si yo miro para el otro lado. Y ve que está haciendo algo. Y no te lo digo. Ay. Él me bendijo. Que no me llamó la atención. O si te. Es importante. Que a veces una bendición. Es decirte lo que uno no quiere escuchar. Que estamos mal. Y recibir una corrección. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos. ¿Qué más? Ventajas. Para alguien. ¿Usted ha hecho algo hoy. Para que alguien tenga una ventaja? El mundo es tener ventaja para yo. Para yo ser lo mejor. Para yo ganar. Para que me vayan bien las cosas. Pero Dios quiere que usted le dé ventajas a otra persona. Para que sea bendición a la vida de otra persona. Amén. ¿Qué más? Próxima definición. Por favor. Algo que conduce a la felicidad. Un momentico. ¿Hicimos alguien feliz hoy? ¿O le dimos problema a alguien hoy? ¿Qué le dio problema a alguien hoy? No digan mentiras. Aparte de hacerle problemas a alguien. ¿Ok? ¿Qué más es una bendición? Alentador. Alentador. ¿Qué es lo que es? Levantar a alguien. Levantarle el ánimo. Mija. Que gorda tú estás. Mijo. Era un salvaje. Mijo. Que mala es la comida. ¿Ustedes creen que están bendiciendo a las personas con la boca de venenosas? Las palabras que están saliendo en la boca de algunos de ustedes. Alentador. Alentador. Levante a las personas con sus palabras en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mija. Ese color está distinto. Y te queda bien a ti. Pero bueno. Tú sabes. Usar palabras para animar a las personas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mija. Que mal te queda ese color. Mija. Quítate ese vestido que está. Usamos las palabras para tumbarle el ánimo a las personas. ¿Qué más? Beneficioso. Ustedes. El trabajo no solo es ser beneficioso a las personas. ¿Qué más? Ganancia. Inesperada. Es decir, una ganancia inesperada. Esa es una bendición. ¿Qué más? Por favor, Nicole. That's it. La otra palabra. Vamos. Bendecido. ¿Qué es lo que es bendecido? Trayendo placer. ¿Ustedes le trajeron placer a alguien hoy? Llegó la bendición. Aquí viene el placer. Llegó este. Me voy de aquí ahora mismo. Para algunos de ustedes. Cuando le ven entrando, la gente se quiere ir del lugar. Bendecido es qué? Trayendo placer. ¿Qué más? Contentamiento. Estar contento con lo que estamos. En vez de estar quejándolo en todas las cosas. ¿Qué más? Buena fortuna. ¿Qué más? Felicidad. ¿Qué más? Disfrute. ¿Qué más? Delicioso. ¿Qué más? Encantador. ¿Qué más? Agradable. ¿Qué más? Bello. ¿Qué más? Satisfactorio. ¿Qué más? Cariñoso. ¿Qué más? Sabroso. Si ustedes leen eso. Y ustedes ponen esto en práctica. Onde quiera que ustedes van. Mantengan los brazos abiertos. Ven para acá. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya no hay excusa. Ya sabemos lo que es ser bendecido. Sabemos lo que es una bendición. Su familia. Dios lo bendiza a nosotros. Para hacer bendición a otras personas. Con eso terminamos por este año. Le deseamos un feliz año nuevo. Un feliz. Terminando el 2022. Que quedan tres días más. Y un bendecido 2023. En el nombre de Cristo Jesús. Le pedimos un aplauso para Dios. Amén. Gracias. 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 Gracias.